Gracias por visitar nuestra sección de enseñanzas en línea. Estoy seguro que el mensaje será de bendición para ti. No olvides visitar nuestra página www.iglesiadoral.org Encontrarás información sobre nuestro ministerio, recursos, horarios de servicio y muchas cosas más. Si la palabra ha sido de bendición para ti, te animo a que nos ayudes dando una ofrenda. De esta manera podemos seguir exparciendo la palabra de Dios. Ahora, disfruta el mensaje. Quiero inspirarte en esta noche. Hoy cuando estaba orando, el Señor me dijo, inspira a la congregación. Yo le dije, Señor, ayúdame a hacerlo, porque tú sabes que a mí, a veces me sale todo al revés. Ayúdame a inspirar. Y voy a hablar del sacerdocio del hombre. Hombre que estás aquí, abre tu corazón a la palabra de Dios. No a mi opinión, no a lo que yo pienso. A lo que dice la palabra de Dios, ábrelo. Porque todo hombre necesita aprender a ser hombre. El hombre no es algo que, bueno, está adentro y lo aprende y salió. No es así, no. Está diseñado y establecido que hombres forman a otros hombres. Por eso es tan importante la figura de un papá en nuestras vidas, la figura de un mentor, la figura en la sociedad de hombres líderes que inspiran a las nuevas generaciones. Y mujer que estás aquí, gracias por haber venido. Porque uno de los roles, estoy escribiendo un libro nuevo que se titula El mover de Dios sobre la mujer. Y uno de los roles principales de la mujer es ser una maestra. La mujer tiene un poder impresionante, impresionante. Y la mujer forma, una mujer sabia, una mujer que conoce la palabra de Dios, tiene el poder para formar grandes hombres. Entonces nosotros los hombres inspiramos, formamos, mentoramos, pero ustedes las mujeres educan. Así que te voy a pedir que tomes nota, porque para tus hijos, para tus nietos, no para tu esposo, no te pongas de maestra de tu esposo, eso déjanoslo a nosotros, ¿ok? Pero para tus hijos, para tus nietos y para las nuevas generaciones dentro del contexto de la iglesia, Dios necesita mujeres mentoras que eduquen a las nuevas generaciones a ser grandes hombres para la gloria del Señor. Así que hombre, abre tu corazón, mujer, abre tu nota y coge nota. Vamos a 1 Corintios 11, versículo 3. Quiero aclarar hoy algo, porque sé que hay personas aquí nuevas. ¿Cuántas personas es la primera vez que viene y levante su mano para darle la bienvenida? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Pues qué bueno que están acá, siéntanse en su casa y sé que hay muchas personas ahora mismo viéndonos por primera vez. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de destrucción, ni de venganza. Hay consecuencia cuando nos salimos del camino de Dios, pero la consecuencia no la envía Dios, la consecuencia está ahí. Nosotros caminamos hacia la consecuencia cuando nos desviamos de caminar con Dios. Y Cristo murió para rescatarnos, para perdonarnos, para sanarnos, para bendecirnos. Él es un Dios de amor. Ahora, hay dos cosas que hacen que el amor sea real y que el amor perdure. Número uno, la verdad. Y número dos, la justicia. Si no hay verdad y no hay justicia, estamos en una fantasía. Dios no es un Dios que te engaña y te lleva a una fantasía. Él es un Dios real, un Dios vivo y un Dios de amor. Por lo tanto, Él te dice la verdad y Él te encamina en su justicia para que te vaya bien. Y lo que yo voy a hablar en esta noche tiene que hablar con su justicia, con su orden. Todo organismo vivo necesita un orden. Tú existes, tu cuerpo existe porque hay un orden. Hay una cabeza, hay un corazón, hay unos pies, hay una boca, hay un estómago. Hay un orden, el universo existe porque hay un orden. Hoy estaba leyendo en AP News, me gusta leer todos los días, AP News. Y la NASA descubrió un nuevo planeta, que es inmenso, mucho más grande que el planeta Tierra. Y tiene tres soles, hay tres amaneceres, hay tres atardeceres. Y se presta, tiene todas las características para que haya vida. Entonces, hoy fue descubierto eso. Fíjate como el hombre no sabe nada. Hoy fue descubierto eso. Fíjate como el hombre no lo sabe todo. Pero Dios sí lo sabe todo. Dios sabía que eso estaba ahí, Él fue el que lo puso ahí, Él fue el que lo hizo. Entonces, abre tu corazón a Dios. Porque a veces la verdad, tú sabes, nos confronta, pero eso significa que Dios te ama. El que no te dice la verdad, no te ama. Las novias, dígame amén. Todas las novias, dígame amén. Las solteras y los solteros, dígame amén. Si viene un hombre a meterte una muela y no te dice la verdad, bótalo. Pero ese no es mi tema en esta noche. Mujer, no te conformes con la mediocridad, lo que Dios tiene para ti es bien bueno. Hombre que está aquí, no te conformes con cualquiera. La que Dios tiene para ti es buenísima. Amén. No vayas a estar haciéndote ilusiones con hombres que vienen a decirte mentira, mentira. No, yo lo cambio, no, pero pastor, eso... No, 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 si no hay verdad, no hay amor. Si no hay verdad, no hay amor. En el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 3, ahora comienzo la prédica. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Está hablando de autoridad. Sobre nosotros, los hombres, los varones, Dios ha delegado una autoridad poderosa. Y está establecido para que funcione algo. No está establecido para ser un déspota, un abusador, ni un jefe. Está establecido para que de una forma práctica algo prospere. Para que de una forma práctica alguien en autoridad de vida, de consuelo, de consejo, alguien en autoridad pueda traer el mensaje de Dios a un lugar y establecer el orden de Dios a su lugar. El hombre no fue hecho para ser el jefe de la mujer. La mujer no es inferior al hombre. El hombre y la mujer son iguales. Cada uno tiene una función que ejercer. El hombre no tiene que ejercer la función de mujer. La mujer no tiene que ejercer la función de hombre. Y aquí está hablando de orden. Cuando dice Cristo es la cabeza de todo varón. Comienza de que aquel, aquel que está sometido a la autoridad de Cristo, que es la máxima autoridad. ¿Tú quieres saber cómo Cristo es la máxima autoridad? Métete en un lugar lleno de demonios. Métete en un lugar lleno de demonios. Yo te puedo dar una dirección de unos cuantos. Métete ahí. Y cuando estés allá adentro, menciona el nombre de Jesús y tú verás como todo se revuelca. Y menciónalo otra vez y tú verás como todo se revuelca. Y sigue mencionando y tú verás como todo se va de ahí. Porque toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra la tiene Cristo, el Hijo de Dios. Entonces comienza diciendo, todo varón tiene que estar bajo la autoridad de Cristo. Le suma el mango estar bajo la autoridad de Cristo. Cabeza, cuando dice cabeza, Cristo es cabeza de todo varón. Habla de autoridad, alguien a quien se le rinden cuentas. Todos necesitamos un lugar donde rendir cuentas. Tu autoridad dependerá del lugar donde tú das cuentas. Si tú no tienes un lugar donde rindes cuentas, en verdad tú no tienes autoridad. Porque Dios no delega autoridad a alguien que va a ser un dictador. A alguien que va a ser un abusador. Dios no delega autoridad a ese lugar. Pero cuando Dios ve a un hombre que se coloca en el orden bíblico, que está sometido a Cristo, Dios comienza a dar autoridad en ese hombre. Cabeza habla de alguien que tiene derecho. Derecho para preguntar, derecho para corregir. Cabeza habla de un lugar donde encuentras respuestas. Las cabezas, las autoridades. Las autoridades no son porque yo me llamo Frank y yo estoy diciendo autoridad. No, pero ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué Dios ha hecho contigo? ¿Qué tú has aprendido? ¿Qué tu boca dice? ¿Cuáles son tus acciones? La autoridad no es algo que se impone. La autoridad es algo que se gana. Y la autoridad es un lugar de respuesta porque alguien ha pasado por algo similar a lo tuyo. Porque Dios ha lidiado con esa persona. Porque Dios ha encaminado en esa persona. Porque Dios ha puesto en ese lugar el consejo de su palabra. La palabra cabeza habla de alguien que trae dirección, que tiene un mapa, que tiene un camino, que habla de la forma correcta de hacer las cosas. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 Hombre que estás aquí, yo quiero que tú seas un gran sacerdote. Tu esposa necesita que tú seas un sacerdote en la casa. Tus hijos necesitan que tú seas un sacerdote en la casa. Tu empresa necesita que tú seas un líder con una unción sacerdotal. Y verás cómo vendrán a ti, a tu equipo, los mejores empleados. Tu ministerio necesita que tú seas un sacerdote. La iglesia necesita hombres con una unción sacerdotal. Y esto es algo que aprendemos. Tenemos todo que aprenderlo. Yo todavía estoy aprendiendo a ser un sacerdote. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dios es un Dios de absolutos. Él no es un Dios que se acomoda al hombre. Él no es un Dios que pide permiso. Él es un Dios que demanda todo lugar porque Él es Dios. Porque Él es el dador de la vida. Y mira lo que dice Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. A medida que vayas creciendo en Dios vas a ver que Él va a ocupar todo tu corazón. Lo amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escuche bien. Las repetirás a tus hijos. Vemos hoy en día una generación confundida. Una generación que el mundo le está poniendo identidad. Que los sistemas políticos están poniendo identidad. Porque no hay paternidad. Porque no hay sacerdocio. Más del 50% de los hogares no tienen al papá en la casa. No tienen al esposo en la casa. Ahora si tú eres uno de esos. Yo no digo esto para que tú te sientas mal. Yo te digo esto. Dios me dijo que inspirara. Yo digo esto para inspirarte. A que llames a tus hijos. A que te ocupes de tus hijos. A que escuches a tus hijos. A que hables a tus hijos. A que mantengas a tus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repítelas a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. Todo comienza en la casa. Todo comienza en la familia. Todo. La familia es primero. La familia es primero. La familia es primero que la iglesia. La familia es primero que el negocio. Todo tiene que iniciar en la casa. Todo lo que tú inicies de Dios en la casa. Dios te va a respaldar fuera de la casa. Pero si tú vienes a iniciar lo de Dios fuera de la casa. Y no en tu casa. Aún aunque sea de Dios. Dios no te va a respaldar. Donde tú inicias lo de Dios. Determinará el respaldo de Dios en tu vida. Alguien diga amén a eso. Eso dice. Hablarás de ellas en tu casa andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. En otras palabras. Haz esto un estilo de vida. La fe es un estilo de vida. No solamente creemos en el Señor el domingo o el jueves en la noche. Creemos todos los días. Nos levantamos con Él. Comemos con Él. Dormimos con Él. La fe es un estilo de vida. Asaltarás como una señal en tus manos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y en las puertas. Fíjate como aquí habla de enseñar. Enseñar en nuestras casas. A nuestros hijos. Y habla de amar el orden de Dios. Ama. Ama. Ama de que Dios te esté llamando a ser el sacerdote de tu casa. Ama de que Dios te esté llamando a ser una autoridad para Él. Ama eso. Ama el llamado de Dios para tu vida. No ama lo que el mundo te ofrece. Mire, yo en 12 años he ministrado a miles y miles y miles y miles de personas. Aquí en las naciones. No sé cuántos miles, pero una pila de miles. No me encontró todavía uno que me diga, soy feliz porque tuve éxito en los negocios. Ni uno me lo ha encontrado. Soy feliz porque soy famoso. Ni uno me lo ha encontrado. Soy feliz porque he tenido todas las mujeres que he querido. Ni uno me lo ha encontrado. Ni uno. Pero si me he encontrado muchos que dicen, soy feliz porque tengo un hogar. Tengo una buena esposa. Tengo un buen esposo. Soy feliz porque mis hijos están creciendo en el Señor. Soy feliz porque veo a mis hijos adorando al Señor. Soy feliz porque tengo esperanza de que mis nietos un día Dios los va a levantar porque Dios los está cuidando. En otras palabras, la felicidad está en Cristo. No está en otro ser humano. No está en lo que el mundo te puede ofrecer. La felicidad la tiene tu Padre Celestial. El Cristo vivo. El Cristo resucitado. Ese sí te puede hacer feliz. En el libro de Proverbios instruye al niño en su camino. Yo no quiero que mis nietos lo instruyan a los maestros de las escuelas públicas. Yo los quiero instruir yo. Yo quiero que mis hijos y sus esposas o sus esposos los instruyan. El hogar es el centro de instrucción. Ahí tú le pones los valores. Ahí tú le hablas de la fe. Ahí tú le modelas. Le das el ejemplo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se va a apartar de él. En Tito capítulo 1 versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Es importante que entiendas, hombre, que Dios te llama a ser un sacerdote, alguien que instruye en el hogar, alguien que se preocupa por enseñar en el hogar. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es la definición bíblica de un sacerdote? Sacerdote, primero que nada, ya yo aclaré que en el hogar, en el contexto de familia, en el contexto del matrimonio, es esencial el sacerdocio. Una familia sin sacerdote, una familia, una familia que falta algo, falta algo. Es como decir que tú tienes un carro pero no tienes ruedas. O como decir que tienes un carro pero no tienes gasolina. Es un carro pero le falta algo. Para que camine bien y para que llegue a sus metas, el carro necesita gasolina y ruedas. La familia necesita sacerdotes para llegar a las metas de Dios para esa familia. Un sacerdote, la palabra sacerdote habla de sacrificio. La función principal de un sacerdote es ser un mediador. El sacerdote establece el temperamento espiritual de un lugar. De acuerdo al sacerdocio en ese organismo, sea una iglesia, una familia, una empresa. Tu empresa, ¿cuántos empresarios hay aquí? Levanten su mano. Tu empresa es un organismo. Tu empresa, tú tienes poder de darle vida a tu empresa. O darle muerte a la empresa. Y todo lugar que es un organismo necesita sacerdocio. Y el sacerdote establece el termómetro espiritual. Lo primero que hace el sacerdote es que presenta delante de Dios. Presenta. Un sacerdote en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento presenta delante de Dios. El esposo, el papá, el abuelo presenta delante de Dios a la familia. Presenta delante de Dios a los hijos. Presenta delante de Dios a la esposa. Pero todo el tiempo en mí dice, mi esposa es tremendo intercesor. Y yo le digo, pero se supone que tú seas el tremendo intercesor. No le estés dando esa responsabilidad a tu esposa. Se supone que tú eres el primero que presentas a tu familia delante del trono de gracia. Cuando hay alguien enfermo, tú eres el primero que tienes que interceder por el enfermo. Cuando hay crisis emocional, tú eres el primero que tienes que interceder por la crisis emocional. Un sacerdote no abandona. Un sacerdote permanece. Un sacerdote habla de sacrificio. Cuando vienen los problemas en el matrimonio, el sacerdote no se comporta como un niño malcriado y se pone a fijarse en el trasero de la vecina. ¿Alguien diga amén ahí? Un sacerdote permanece. No se está fijando en sus necesidades. Pone la necesidad de los hijos primero. Pone la necesidad de la familia primero. Pero un sacerdote requiere sacrificio. Y donde Dios vea sacrificio, ahí viene la unción. Ahí viene el poder. Y ahí viene la autoridad de Jehová de los ejércitos. Muchos hombres malcriados. No, pastores, que está gorda. Y tú eres más feo que yo no sé qué. Yo no sé qué hace ella casada contigo. No lo has visto en el espejo. Eso es una excusa de cobardes. En todo momento el hombre tiene que estar. Esta es mi esposa. Esta es mi familia. Yo no abandono el barco. Yo la presento delante de Dios. Si hay algo que me revienta, son hombres cristianos. Viva Dios. Gloria a Dios. Amo a Dios. Dios me llamó a predicar. No, pero ya no siento lo mismo con ella. Me da ganas de meterle cuatro garnatas. Tú no amas a Dios ni ocho cuartos. Tú te amas a ti primero. Un sacerdote pone a alguien primero. Cuando yo te hablo de presenta, es que tu visión no está enfocada en tu conveniencia. Tu visión es inspirada en el amor que pone a otros primero. Y el sacerdote es el que levanta a su familia delante de Dios. El sacerdote habla de discernimiento. Cuando tú, cuando Jesús es tu cabeza, cuando tú caminas en amor, tendrás discernimiento. El discernimiento no es porque tú manipulas la oración. El discernimiento no es porque tú manipulas los dones del Espíritu. Hay mucha gente en demonía que dice, Dios me mostró. Pero si tú no oras, tú no intercedes. Tú no pones a tu familia primero. Tú no caminas en amor. Dios no te mostró ni ocho cuartos. Te mostró el diablo y tú te crees que es Dios. Es un espíritu religioso. Alguien diga amén. Jesús dijo, por los frutos los conocerá. Bueno, yo quiero ver los frutos para conocerte. El sacerdote, cuando Cristo es su cabeza, cuando camina en amor, cuando intercede, cuando levanta a otros, primero delante del trono de gracia, Dios le muestra, trae discernimiento. El sacerdote disierne las trampas de Satanás. Esta es la parte más difícil de ser pastor, tú sabes. Porque vienen a uno a pedir consejos y, Señor, muéstrame. Yo te digo lo que Dios me muestra. No, eso no es de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí Dios me dijo otra cosa. Mira, Dios nunca le va a decir una cosa a una autoridad y decirle otra a una oveja. Es un espíritu de confusión. Discernimiento habla de cuidado, del peligro. Sacerdote ve lo que puede contaminar mi casa. Mira, con todo el amor del mundo. Yo no quiero eso en mi casa. No, pero es que es mi amiga del trabajo. Tu amiga del trabajo, pero tu amiga anda por ahí, por la calle y en Happy Hour. Yo en mi casa no. Voy a inspirar, voy a inspirar, voy a inspirar. Tenemos, el sacerdote confronta aquello que puede contaminar, que puede hacerle daño a sus hijos. Películas, programas, lugares. David, el gran rey de Israel, un hombre que la Biblia llama conforme al corazón de Dios. Definitivamente, David tenía una unción del Espíritu Santo impresionante. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Pero David no fue sacerdote en su casa. David no fue sacerdote en su casa. No fue sacerdote en sus hijos. No discernió el peligro. Y vemos que de la descendencia de este gran hombre, un hijo que violaba a las hermanas, hubo otro que lo traicionó. De ahí sale un principado que se llama Absalón, que es un principado de traición. Porque David no tomó su lugar como sacerdote en su casa. El sacerdote, en el Antiguo Testamento, declaraba limpio al leproso. Aun en los días de Jesús, cuando el Señor sanaba a los leprosos, el Señor le decía, vayan y muéstrense al sacerdote. Porque era el sacerdote de la institución hebrea que declaraba limpio un leproso ante la sociedad. Ahí yo puedo predicar una semana, pero no me voy a meter en eso, tú sabes, porque yo estoy llamado a inspirar, no lo voy a decir, lo que siento decir. Pero es las coberturas espirituales de la nación, las coberturas espirituales de una ciudad, las que son mandadas por Dios para discernir lo que va a pasar en esa ciudad y para quitar la lepra de ese lugar. Son las coberturas sacerdotales, pero ese es otro tema. El punto aquí es que como el sacerdote tiene discernimiento, tendrá poder para restaurar. Porque el discernimiento no es para descartar, no es para acusar, no es para herir. El discernimiento no es para herir, el discernimiento es para sanar, el discernimiento es para cuidar, el discernimiento es para restaurar. Un sacerdote es intercesor, en Génesis capítulo 25, versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Cuántos hombres aquí oran por su mujer? Levante sus manos, no le digan mentiras, Dios, digan la verdad. ¿Cuántos oran por su mujer? Todas las noches oran por tu mujer. Pastor, yo no tengo mujer, ora por tu futura mujer. ¿Cuántos todas las noches oran por sus hijos? Levanten sus manos. Todas las noches oran por tus hijos. Si tú eres abuelo, sobre los abuelos hay una doble porción de sacerdocio. Un abuelo en el mundo espiritual le zumba el mango. Todas las noches bendiga a su descendencia. Hasta el gato, el perro de la casa lo bendice también. Porque el sacerdote intercede. Estamos en un mundo caído. En un mundo que cada día se ven cosas que yo mismo me asombro. Aunque lo sabía porque la palabra lo dice, pero cuando lo veo me asombro. Y hay guerras espirituales. Una guerra espiritual consiste en una autoridad mayor removiendo una autoridad menor. Todo tiene que ver con territorio. Toda guerra tiene que ver con territorio. Tu familia es un territorio deseado por Satanás. Tu matrimonio está en el top, top of the list. Del territorio que Satanás quiere usurpar, robar y destruir. Y el sacerdote es una autoridad responsable de interceder, de interceder. Cuando un sacerdote bendice, la bendición sacerdotal es más poderoso que la declaración diabólica. Por ejemplo, cuando un sacerdote, el padre, yo dije que el padre, el esposo, la familia, los abuelos son sacerdotes. Cuando un sacerdote declara a un joven, tú vas a ser un gran hombre, eso es poderoso. Un día tú vas a ser un gran esposo, eso es poderoso. Tú vas a tener unos hijos preciosos, tú vas a ser un empresario, tú vas a ser un gran líder. Dios te hizo especial. Cuando un sacerdote declara el poder de las palabras sacerdotales, tiene más poder que cualquier demonio que le haya hablado a tus hijos. Que cualquier carne, que hemos cometido errores en la carne, y la carne habla, y la carne maldice, y el diablo habla, y el diablo maldice. Pero cuando un sacerdote habla, y cuando un sacerdote bendice, tiene más poder que ninguna palabra que salió de la carne, o que salió de la boca de una persona endemoniada. ¿Alguien diga amen a eso? En el Antiguo Testamento, era el sacerdote el que rociaba la sangre sobre el altar de misericordia. Esto habla de intercesión. Cuando alguien se equivoca, ora por ellos. Activa la gracia, la misericordia de Dios sobre ellos. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Ese reloj está bien. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos. Mayormente los de su casa. Esta parte tú sabes, esta parte a ver cómo me sale. Porque si alguno no provee para los suyos. Y mayormente los de su casa. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Yo no voy a decir mucho ahí, tú sabes, porque voy a inspirar esta noche. Pero un sacerdote provee para su casa. Tú ora que tu esposa tenga éxito en todo lo que hace. Aquí hay mujeres extraordinarias, profesionales, empresarias, ministros. Que hacen grandes cosas. Pero esas mujeres extraordinarias que hacen grandes cosas y ganan mucho dinero. Necesitan ver en su casa a un sacerdote. Y una de las características de un sacerdote es la provisión. Un sacerdote provee. Se fuerza. Presta atención a las necesidades y las suple. Necesidades emocionales. Los sacerdotes las suplimos. Necesidades espirituales. Los sacerdotes las suplimos. Si no está en tu casa, es porque no ha habido un sacerdote que las supla. Padres, esposos, abuelos, sacerdotes. Suple las necesidades. Emocionales, espirituales y materiales. No espere que Dios te va a prosperar. Si tú no te ocupas financieramente de tus hijos. Hay un silencio aquí que le zumba al mango. No espere que Dios te va a prosperar. No espere que Dios te va a usar. No espere que Dios te va a usar. Si tú no eres un sacerdote en tu casa. Nosotros los hombres somos responsables delante de Dios. Escuchen bien esto y no lo cojan mal. Yo tengo que repetir la palabra. Así que si tiene algún problema, la coge con Dios, no conmigo. Pero nosotros, delante de Dios, delante de Dios, Dios no le va a preguntar a la mamá por qué el niño no comió. Dios no se lo va a preguntar jamás. Al contrario, Dios va a honrar a esa mujer. Dios va a bendecir a esa mujer. Dios va a besar a esa mujer. Dios va a abrazar a esa mujer. Pero el papá, el que preñó a esa mujer, Dios sí se lo va a preguntar. Al papá sí. ¿Por qué tu hijo no comió? ¿Por qué tu hijo no tuvo cama? ¿Por qué tu hijo no tuvo techo? ¿Por qué tu hijo no tuvo hogar en paz? ¿Por qué tu hijo no recibió mi provisión? Yo tenía provisión para tu hijo, pero no encontré el canal para dársela. ¿Por qué tu hijo no tuvo esto? Dios le va a demandar a cada papá. La provisión material a los hijos. La va a demandar. Y la va a demandar como rey. No como papá. No va a ser hijo. Siéntate en la mesa. Toma un arroz con mi suela. Qué lindo tú eres. No. Él va a venir como rey en su trono. Delante de su trono. Con su corona. Te va a hablar él. Y te va a decir. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Dónde estuvo el sacerdocio que yo le mando? Administra tu vida con la revelación de lo que Dios quiere de ti. Tus fuerzas y tus finanzas. Porque todo sacerdote Dios le da para proveer. Esto no tiene que ver. No, no es mi personalidad. No, Dios no. Das an excuse. No es que yo. Mi personalidad, mi cultura. No, no, no. Delante de Dios no hay esa bobería. No. Esas son excusas de niños. Dios va a demandar. Que los hogares sean. Llenos de sus necesidades a través de los sacerdotes. Y delante de Dios somos los hombres, los encargados. Que tu esposa. Yo oro que Zayda. Un día escriba un libro y venda 10 millones de. Y le voy a decir. Comprame un carro. Comprame el carro rojo. Le voy a decir. Comprame dos caballos. Vaya, dos. Que ella con el dinero que Dios le da a ella. Por su cosa. Que me lo compre a mí. Eso no es nada malo. Pero yo no voy a dejar de ser el sacerdote de mi casa. Yo me voy a ocupar de las necesidades de mi casa. Yo quiero suplir materialmente. Yo quiero suplir económicamente. Yo quiero suplir espiritualmente. Yo quiero suplir emocionalmente. Porque yo sé que Dios me va a preguntar por eso. Necesitamos sacerdotes en las iglesias. Necesitamos hombres que se levanten con un corazón sacerdotal. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Ya termino con esto. Yo sé que me pasé del tiempo. Efesios 4, 32. Antes sean benignos unos con otros. Escuchen esto. Mira lo que Dios quiere de nosotros los hombres. Mira lo que Dios quiere que nosotros seamos. Antes sean benignos unos con otros. Misericordiosos. ¿Qué palabra fue esa? Dígalo, dígalo. Misericordiosos. Misericordiosos. No déspotas. No controladores. No que maltratan a la mujer. ¿Cuántas religiones hay que maltratan a la mujer? Comenzando por, tú sabes, por la que llaman ahora religión de paz. I don't think so. Are you kidding me? Ahí la mujer no vale nada. Primero que la ponen de unos trapos negros que parece un monstruo. No me voy a meter ahí. Pero mira lo que dice Dios. Sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Misericordiosos. Cuando tú veas una persona llena de misericordia, dale gloria a Dios por esa persona. No la critiques. ¿Cuántas veces en mi liderazgo yo he ejercido misericordia? Y viene la gente con la lengua larga. El pastor es un bobo. El pastor no sabe lo que hace. El pastor cualquiera lo come de bobo. Yo no soy ningún bobo. Yo quiero ser como Cristo. Cristo lleno de misericordia. Sé misericordioso en tu casa. Sé misericordioso con tus hijos. Sé misericordioso con tu esposa. Verás como ellos van a venir a ti. Verás como te van a honrar. Verás como van a hablar de ti. Van a decir mi papá es tremendo. Mi esposo es tremendo. La misericordia da credibilidad. Y Dios visita una atmósfera llena de misericordia. Y yo quiero decirte que la misericordia de Dios está esta noche aquí para ti. Para mí ve tercero. Perdonándonos unos a otros. Un sacerdote perdona. Un sacerdote hace el perdón un estilo de vida. Para un sacerdote es fácil llegar a perdonar. El perdón es una decisión. El perdón tiene que ser un estilo de vida. Y a medida que abrazamos la revelación de misericordia y vamos decidiendo a perdonar. No es fácil perdonar a grandes hombres de Dios. Que Dios ha levantado de una manera extraordinaria. Y no ha sido porque tienen dones especiales ni porque son especiales. Cuando tú ves las historias de su vida. Tú ves dos características. Tú ves que han sido misericordiosos. Y tú ves que han tenido que perdonar grandes ofensas. Muchas veces Dios va a permitir grandes heridas. Porque Dios quiere ver en ti grandes perdones. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Levanten la mano. Si tú de verdad, de verdad quieres servir al Señor. Pues Dios lo va a coger en serio. Y Dios va a permitir grandes heridas. Para Dios ver en ti grandes perdones. Y cuando Dios ve en ti grandes perdones. Dios se siente cómodo. Enviando al Espíritu. La unción del Espíritu a tu vida. La unción sobre un ministro es el producto. De grandes perdones y grandes sacrificios. No dijeron mucho amén ahí. Pero tú sabes. Antes de venirnos unos con otros misericordiosos. Perdonándonos unos a otros. En un matrimonio. Hay lugar para todo tipo de perdón. Por ejemplo, el adulterio. No, me la hizo. Hasta aquí llegó. Dios hace así. Se tapa los oídos cuando te vea hablar así. Porque Él no te ha dicho a ti hasta aquí llegó. Y mira que tú se lo has hecho a Él. En un matrimonio un sacerdote perdona. Hombre que estás aquí. Si tú estás pasando por una situación donde tu esposa fue infiel. Un sacerdote perdona. Y si esa mujer está arrepentida y te pide perdón. Esa mujer se merece una segunda oportunidad. Aunque te duela. Tú sabes. Ya yo puedo sentir que se le fue el gozo a medio mundo. Mujer que estás aquí. Mujer que me estás viendo. Si tu esposo te falló. Y ese hombre está arrepentido. Si no está arrepentido. Lo bota. Pues tú no vas a ser igual el hombre. Tú no vas a estar en la bobería. De que fiesta por ahí con otras mujeres. Y tú en la casa. No, no. Lo bota con una patada por atrás. Lo bota. Pero si hay arrepentimiento. Si Él te dice. Es cierto. Cometí el error. Pequé. Caí. Perdóname. Perdóname. Y si tú ves que delante de Dios. Su corazón es sincero. Pidiendo perdón. Dios quiere que tú lo perdones. Porque Él es el Dios que restaura. Y tu estado posterior en la familia. Y en el matrimonio. Será mucho mejor que antes. Pero no. Nadie. Tú sabes. Hay dos o tres. Mirándome con los ojos. Visco ya. Pero Él es el Dios de nuevas oportunidades. Vale la pena perdonar. Vale la pena dar una nueva oportunidad. Un sacerdocio da una nueva oportunidad. Un sacerdocio tiene fe para creer lo imposible. Un sacerdote piensa en el lado bueno. No en el lado malo. Es portador de esperanza. Y Dios honra cuando ve un manto sacerdotal en un hombre. Amén. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando por favor. La Biblia dice. Que todos somos pecadores. Yo. Yo soy un pecador. Tú también. Todos necesitamos. El perdón de Dios. Dios te ama. Dios te ama más de lo que tú puedes imaginar. Él te ama. Te ama mucho. Exageradamente es el amor de Dios. Y Dios te perdona. Él lo hace. A través de su Hijo Jesucristo. No existe otra manera. Esto no es a través de las religiones. Y practico una religión. Eso es antibíblico. Él no es Dios de religiones. Él es Dios de familias. Él quiere una relación personal contigo. Y Él quiere manifestarse a tu vida diariamente como un padre. Esto no es que tú eres de la religión de tu casa. De tu familia. De la religión tradicional. Que a los 14 años. Que a los 20 años. Que voy aquí. Cumplo. Y cumplo. Y pertenezco. No, no, no. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que Jesús enseñó. Y esto no es que tú te portas bien. Y te ganas del cielo. Porque me porté bien. Me porté bien. Y me porté bien. Y voy para el cielo. Porque me porté bien. No, si. La Biblia dice. Todos somos malos. Por muy bueno que tú seas. Tú sigues siendo un pecador. Por muy bueno que yo quiera ser. Yo sigo cometiendo 20 mil errores. Yo necesito la gracia. Y la misericordia de Dios. Todos los días. Eso no es a través de comportamiento humano. Y mucho menos a través de religiones. La Biblia dice. Que todo aquel que crea que Jesús es el Señor. Es él. Y más nadie. Tendrá la vida eterna. A un solo camino al cielo. Su nombre es Jesucristo. El Hijo de Dios. El Creador del Cielo. El que ha ido delante de ti. A preparar un lugar para ti. Para toda tu casa. El que murió hace dos mil años atrás. Y resucitó de los muertos. Él murió porque Él se entregó. No porque lo mataron. Él nació para morir por ti. Él nació para pagar el precio de tu pecado. Su sangre estableció un pacto de gracia y misericordia. Dios te ama. Y hoy Dios te está invitando al cielo. Pero es tu decisión. It's up to you. Al cielo se va cuando alguien decide por Jesús de Nazaret. Mientras todo el mundo está orando. Si hubiera alguien aquí o alguien que me esté viendo que diga. Pastor ese soy yo. Pastor ore por mí. Yo necesito a Dios. Pastor ore por mí. Hoy yo decido por Jesucristo. Pastor ore por mí. Yo quiero estar seguro cuando yo muera. Yo quiero ir con Él. Yo no quiero ningún otro lugar. Ore por mí. Pastor yo necesito a Dios. Yo había oído de Él. Pero no de esa manera. Hoy yo decido por Jesús. Ore por mí. O yo vuelvo a Él. O yo me reconcilio con Él. Ore por mí. Pastor yo necesito a Dios. Bueno ahí en tu asiento. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla. Pero si la haces de corazón. Tu vida nunca será igual. Ahí donde estás. Repite conmigo. Di conmigo. Señor Jesús. Yo te recibo ahora. Como mi Señor. Como mi Salvador. Perdóname. Vamos, sigo. Perdóname. Me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús. Te declaro mi Rey. Y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración. Escríbenos. Llámanos. Quisiéramos ayudarte. Quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados. Y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7.45 pm y los domingos a las 9.30 y 11.30 am y a la 1.30 pm.